Muere el hombre que atacó con un machete a dos personas en el aeropuerto de Nova Orleans. El caos se hizo presente el viernes por la noche en el aeropuerto internacional Louis Anstron, cuando un hombre apuñaló a dos policías en un puesto de seguridad con un machete. El atacante, un hombre de 63 años, roció también con insecticida para avispas a otro agente. Finalmente fue abatido. La policía lanzó primero una advertencia al atacante que caminaba en un retén de seguridad en la terminal del aeropuerto, portando un machete. Luego le disparó tres veces, en el pecho izquierdo, en el área facial izquierda y en el muslo izquierdo. El atacante fue trasladado al hospital donde finalmente falleció. El FBI ha advierto una investigación para aclarar los motivos del ataque. De momento se desconoce si iba a viajar. El aeropuerto de Nova Orleans se mantuvo cerrado durante media hora.